Cuando una noche sentí comprensión Salí a la calle en busca de una opción Como veía que el mundo terminaba Yo solo quise pensar en la acepción Aquella realidad que entiende la coherencia No era compatible con mi frágil apariencia Porque yo sentía que no era coherente Con toda la mierda que vendías a esa gente Por eso subí a la silla del tiempo Por eso subimos a la silla del destino Por eso subí a la silla del tiempo Por eso subimos a la silla del destino Cuántos asientos que quedan vacíos Cuántos asientos quedan por ocupar Cómo reís cuando estás tan arriba Cómo lloras cuando estás tan abajo Por eso esta silla no quiere seguir Por eso esta silla es un lugar distinto Por eso esta silla te pide seguir Y en qué la empuja tiene que pedir Por eso esta silla es un lugar distinto Por eso subí a la silla del tiempo Por eso subimos a la silla del destino Por eso subí a la silla del tiempo Por eso subimos 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 a la silla del tiempo